Muy buenas a todos, bueno, hoy venimos con una noticia sobre la saga de Legend of Zelda y es que, bueno, como estaréis viendo en pantalla, ya conocéis que esta saga tenía una cronología que se sacó en el héroe de historia hace ya unos 4 o 5 años, ¿vale? Pues esta cronología después de esos 4 o 5 años que han salido nuevos juegos como Alien Between Worlds, Street for Heroes o Breath of the Wild, que es uno de los más importantes, ha cambiado y justamente hoy, entre hoy y ayer, la han modificado completamente para meter a estos juegos y por lo cual os voy a enseñar las diferencias y diferencias entre la antigua y la nueva si ha habido alguna modificación de posición cronológica entre otros juegos y unos, por lo cual ahí vamos, bueno, esta es la página web oficial de la historia de Zelda, ¿vale? y bueno, empezamos aquí con Skyward Sword, empezamos como en la primera, como en la línea cronológica antigua, ¿vale? pasamos directamente después de Skyward Sword a Miniscope, ¿vale? seguimos, lo dicho, hasta, creo que hasta Ocarina of Time no cambia nada, ¿vale? por lo que he visto y creo que en la única zona donde cambia va a ser aquí que es en la zona de cuando el héroe es derrotado recordar que cuando acaba Ocarina of Time se divide en dos el héroe vencido, victorioso y el héroe derrotado pues creo que en la única zona donde hay modificación es aquí luego lo veremos mejor, porque ahora en jamones no lo vamos a entrar a lo mucho, ¿vale? bueno, seguiríamos con Miniscope después de Miniscope vendría Force Sword y después de Force Sword vendría Ocarina of Time aquí, lo dicho, se divide en dos ramas, ¿vale? la rama de el héroe victorioso que ésta se divide a la vez en adulto y niño, ¿vale? si nos vamos a la de adulto aquí tenemos Wind Waker Phantom Orglas y después Spirit Tracks, ¿vale? eso es la zona de el héroe victorioso adulto si nos vamos al héroe victorioso niño aquí tenemos Majora's Mask Twilight Princess y Force Sword Adventure, ¿vale? ¿qué más, qué más? ahora, si nos vamos aquí arriba, ¿vale? ahora pasamos a la zona de el héroe derrotado aquí ya sí que hay modificaciones empezamos con A Link to the Pass, ¿vale? luego pasamos a Link's Awakening luego pasamos tanto a Oracle of Season como Oracle of Age aquí hay una modificación porque en la anterior línea cronológica el A Link perdón el Link's Awakening iba después de los Oracles, ¿vale? pero ahora va antes que los Oracles después viene el A Link Between Worlds después de la Link Between Worlds viene el Triforce Heroes y después de estos del Triforce Heroes vienen el A de Legend of Zelda el primer juego de la saga y el A Link Between Worlds, ¿vale? y ahora os digo por lo que os digo ahora viene por lo que os digo lo de Breath of the Wild porque si os dais cuenta aquí Breath of the Wild está como separado de la línea cronológica y esto es algo que es hay varias especulaciones sobre esto, ¿vale? y bueno os voy a enseñar que lo tengo por aquí la traducción que él ha hecho antes de cómo iría la cronología, ¿vale? Skyward Sword Minish Cap Force Sword Ocarina of Time aquí se debería en el héroe derrotado y el héroe victorioso niño y adulto ¿vale? como os he dicho en el adulto tenemos Wind Waker Phantom Orglass y Spirit Tracks en niño tenemos Majores Mask Toilet Princess y Force Sword Adventure y en la zona del héroe derrotado tenemos A Link to the Past Link's Awakening Oracle of Season y Oracle of Sage A Link Between Worlds Three Force Heroes The Legend of Zelda y Adventure of Link la cosa es ¿por qué está este el Breath of the Wild separado? hay dos grandes especulaciones ¿vale? sobre esto la primera que todas las líneas tanto esta como esta perdón como esta o sea las tres se unen en Breath of the Wild esa es una de las especulaciones que puede ser y la otra es que Breath of the Wild sea una línea totalmente nueva que no esté conectado a ninguna de estas a ninguna a esta línea a esta por ejemplo a esta línea cronológica que sea por así decirlo una nueva línea del cual puede ser que haya un juego antes que él y otros después de él esa es la otra por así decirlo especulación que la gente ha ido dando en estas horas y bueno eso es todo las modificaciones como ya os he dicho son pequeñas han metido obviamente la Link Between Worlds y el Triforce Heroes que obviamente iban a ser en la zona de el héroe derrotado eso sí yo me esperaba que la Link Between Worlds al ser una segunda parte por así decirlo no es segunda parte específicamente pero una segunda versión de la Link to the Past estuvieran más juntos pero ya veo que no es una cosa que cuando lo estuve traduciendo cuando lo estaba traduciendo antes me he quedado un poco como no sé es un poco raro ¿vale? pero bueno eso es todo espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre la nueva cronología de Zelda que habrá que esperar a nuevos juegos para saber que pasará con Breath of the Wild si se unirá a una de estas líneas si se unirá a todas o si será una nueva línea una nueva línea temporal una nueva cronología que esté separada de estas ahí la cosa ¿vale? por lo cual espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós